Oración a San Expedito, para rogar por mi bien y que me ayude en todo. A nuestro Creador pido apoyo. Si me es permitido espero obtener bendiciones. La intervención divina me es necesaria. Oro porque puedas concederme un grato honor, el de tener a mi lado a uno de tus santos. Expedito el legionario, San Expedito bendito, abogado de los desesperados, eres tú mi referente de paz. Hasta en lo difícil encuentras salida, hasta en lo imposible haces brillar lo posible. ¿Quién mejor que tú para ayudarme? En una realidad que encuentro pesada, realidad que mis hombros no soportan. Llegas valientemente a quitar de nuestro camino lo malo, batallando contra lo que no vemos. Aún así, reconocemos tu perenne poder. El bien es elemento vital para la tranquilidad. Por ello te pido que me favorezcas, que me llenes de lo necesario para encontrar la opción indicada. Opción que me evitará mucho desasosiego. Aleja de mí todo lo tóxico, sea lo que sea, malos hábitos e incluso personas. Que a mis pensamientos solo llegue lo bueno, lo positivo y lo que aporte cosas productivas. Muy importante resulta también que envuelvas a mi familia en tus acciones. En ellos recaen mis mayores preocupaciones. Elimina de mí todo rencor. Eso solo envenena mi alma y mi pensar. Quiero inspirar amor, bondad y humildad. Quiero perdonar y dejar fluir. Que lo malo continúe y que quede lo que me favorezca. Perdonar es un tema indispensable, es muy difícil. Dentro de mí guardo dolor que me fue causado por algunas personas. Pero no podré seguir adelante si no perdono. Déjame cumplir con lo que Cristo nos predicó. Amar al prójimo y colocar la otra mejilla. Sin embargo, espero no tener que soportar mucho más. Te lo ruego San Expedito. A ti y a nuestro Señor. Amén.